La festividad del Día de los Muertos en México se remonta a épocas prehispánicas, pero con la llegada de los españoles y la evangelización cristiana, las celebraciones autóctonas se mezclaron con los ritos de la Iglesia Católica para conmemorar a todos los santos y a los fieles difuntos los días 1 y 2 de noviembre. Creo que es muy bonita, de hecho es uno de mis días festivos favoritos, creo que no en muchos países los tienen y debemos de atesorarlos. Yo soy extranjera y me parece muy interesante que celebren el Día de los Muertos de tal manera que recuerdes a tus fallecidos, a las personas que más quieres, y pues sí es muy interesante, y todas las decoraciones y cómo lo celebran en todo el país es muy interesante. Tradicionalmente, antes del 1 de noviembre, se coloca una ofrenda o altar para recordar a los familiares fallecidos, y en ellas se colocan las cosas que más disfrutaban en la vida. Así, a los altares se les pone abundante papel picado, veladoras y mucho, pero mucho colorido. Se complementan con platillos, bebidas y otros artículos como cigarrillos, tequilas, entre muchos más. Según la vieja tradición indígena, los homenajeados recogen y consumen estas cosas para disfrutarlos como lo hacían en vida. No, es muy diferente. Nosotros como tal no celebramos de manera tan extravagante como la celebran acá a Día de Muertos, y por eso, o sea, sí sorprende mucho la cultura que tienen ustedes para celebrarlo, o sea, sí es muy de admirar. ¿Por qué le gusta? Bueno, porque me parece que celebran la vida y a los muertos lo recuerdan. En los altares, además de colocarse fotografías de los difuntos, hay una gran cantidad de flores, principalmente del mexicanísimo cempasúchil, el cual significa flor de 20 pétalos. Es originario de México y Centroamérica y solo florece en otoño, principalmente cuando se aproxima el Día de los Muertos. Se colocan las ofrendas y es porque su color representa el sol, y su aroma, según decían los ancestros, guía al muerto para que puedan llegar a su ofrenda. De hecho, pues recientemente tuvimos una defunción en la familia, entonces, pues es importante, ¿no?, mantenerlos vivos. Pues a los familiares de mis padres. O sea, nos parece interesante que la manera como recuerdan aquí a sus muertos, de una manera alegre, celebrando el momento en que estaban vivos, y recordándoles, ofreciéndoles a ellos, con las ofrendas en la mesa, pues, en el altar, ofreciéndoles lo que a ellos les gustaba. Los mexicanos son el único pueblo en el mundo que, frente a lo inevitable de la muerte, mezcla sentimientos de temor, admiración y burla. Y esa mezcla se manifiesta en la celebración del Día de los Muertos. Culturalmente, pues es importante. Pues en realidad, inclusive estaba hablando con mi abuela, mi papá falleció hace cuatro años, y pues, o sea, desde que llegué aquí, fue lo que más me gustó, y me gustaría hacer un altar a mi papá. ¿Usted qué piensa, señora? Exactamente lo que la niña dice es correcto. Incluso llevamos una para mi padre y otra para el padre de ella, en honor a ellos. A pesar de la creciente influencia de las celebraciones como el Halloween, la fiesta del Día de los Muertos en México sigue siendo una de las tradiciones más arraigadas, bonitas y sobre todo coloridas, que atrae a la atención de todo el mundo. Vale la pena trabajar para conservarla porque al hacerlo, consolidamos nuestra personalidad cultural como país. Me parece algo extraordinario porque en mi país nunca lo hacen así, y el modo de pensar de acá es diferente. Es muy importante, ¿no?, para todos los mexicanos, y más porque es un centro de atención turística bastante. Pero, pues, yo los invitaría a continuarlas, ¿no? Bueno, para mí es súper importante y también es parte de México. Para Yo Influyo, José Luis Piña.